Tengo un amigo que es un sinvergüenza, un adorable sinvergüenza, genial sinvergüenza, pero un sinvergüenza. Cuando estábamos componiendo esto me dice, esto tiene que empezar con O, 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 porque un hit que se precie tiene que empezar con O, 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 y así fue. Ustedes de casa. O, 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 o. Yo quise el fin y había más, yo quise más si era fin, creo que yo quise encontrar, yo estaba atrás sino aquí, desde la sombra no vi las sombras y no vi luz, no voy a llorar si nadie me acompaña, no voy a dejar ni un camino sin andar, aunque sea el fin del amor yo he visto el fin del disfraz, yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más no existe sombra, no existe culpa, no existe cruz no voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a esperar que el destino haya por mí y en medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti puse la línea final por tu amor tan fuerte como el amor para volar un mundo mejor tu amor me enseña a vivir tu amor me ayuda a sentir tu amor Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti Seremos salvos por nuestro amor